Viendo Canal 6 de Colcabro. Saludo cordial amables televidentes, mucha atención porque el INVIMA emitió una alerta sanitaria en donde informa que los productos que promociona Daneidi Barrera, más conocida como la EPA Colombia, son fraudulentos. Comunicado. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, informa a la comunidad en general que se ha detectado la comercialización de los productos denominados BQ Diet Light Max Plus y BQ Diet Light Max, los cuales no cuentan con registro sanitario INVIMA. Por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal. Por eso el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán, emitió un SOS. No confiar, no creer en los productos milagro y por supuesto comprar solamente en lugares reconocidos. Es importante decir además que estos productos que no tienen registro sanitario pueden tener ingredientes que pueden resultar ser perjudiciales para la salud del que lo consume. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.